Bueno, nosotros primero, antes que todo, agradecemos por la invitación. Para nosotros es muy importante participar en este tipo de actividades y más por la celebración del Día de la Tierra, ya que tenemos un compromiso con el medio ambiente. Nosotros venimos ya varios años haciendo un trabajo interinstitucional con el municipio, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y diferentes instituciones educativas con el ámbito, pues con las ganas, con el compromiso de generar la cultura del reciclaje. ¿Cuál es su mensaje para la comunidad del día de hoy en el Día de la Tierra? Bueno, para la comunidad, para todos los estudiantes, nuestro mensaje es tener el compromiso con el medio ambiente, con cositas muy pequeñitas, por ejemplo, no botar basura al piso, realizar procesos de separación de residuos, ¿qué más podemos hacer? No poder recibir bolsas en los supermercados, la implementación de los pitillos, dejarla a un lado, ya que el plástico contamina mucho. Entonces, son con cosas muy, muy pequeñitas, podemos ayudar mucho con el medio ambiente. Estos son los jóvenes de los diferentes colegios de nuestro municipio del día de hoy, están aquí congregados para celebrar este hermoso día. Ellos le celebran... ¡Feliz Día de la Tierra! ¡Feliz Día de la Tierra! ¡Feliz Día de la Tierra! ¡Feliz Día de la Tierra!